Ulises, bueno, buenos días. Primero que nada, todavía es muy temprano, bueno, no tanto en el torneo, vive Santos hoy después de estas dos victorias, su mejor momento del semestre en Liga. Bueno, yo creo que este era lo que estamos buscando desde el inicio, tener esta regularidad y hasta este momento lo estamos teniendo. Ahora el partido contra Atlas es muy importante para seguir por la senda del triunfo y seguir sumando de tres. Importante, ya que se logró estar entre los ocho primeros, no caer de esa zona, ¿no? Sí, la tabla está muy cerrada, hacia arriba y hacia abajo, entonces sabemos que este partido es clave y es en casa, entonces aún más esperamos salir y con los tres puntos que la gente nos apoye para mantenernos en la parte alta de la tabla, porque si se dan algunos resultados nos podemos poner en los primeros puestos. Oye, a lo mejor los resultados se les han dado en los últimos partidos, pero en cuanto a desempeño y funciones y demás, ¿consideran que van bien? ¿Si les gusta cómo han jugado? No, sin duda hay cosas que mejorar. Hemos hecho grandes partidos, pero lo que nos ha faltado ha sido mantenerlo durante los 90 minutos. Nos ha faltado, por ejemplo, el partido contra Juárez, hicimos un gran primer tiempo y los últimos minutos nos costó. Sea el aire, sea lo que sea, no puede haber excusas, tenemos que mantener ese ritmo para no estar sufriendo los partidos como fue el partido con Juárez. ¿Qué esperar de Atlas en un equipo recogido de la victoria? Sin duda, yo creo que cada quien ve por sus intereses y ellos así como necesitan los tres puntos para salir de la posición en la que están nosotros, necesitamos los tres puntos para mantenernos en la parte alta de la tabla, así que seguramente ellos saldrán a buscar el partido y nosotros también. Sin miramientos, a pesar de que son hermanos. Sin duda, nosotros vemos por nuestros intereses y seguramente vamos a salir por esa victoria. ¿Qué tanto puede ayudar Ulises que, bueno, si bien conocen al plantel porque lo han enfrentado, conocen mejor a ciertos compañeros, el caso de Correa, bueno, Avellano va a jugar, el caso de Nervo también? Bueno, primero que nada son grandes amigos que estuvieron aquí, entonces compartimos mucho tiempo cancha, mucho tiempo vestidor con ellos y sabemos de qué forma se desempeña, pero ahora dentro del campo puede pasar cualquier cosa y las amistades se dejan de lado. ¿Se complican más estos rivales que en el papel llegan como víctima, pero que están muy urgidos de puntos? Bueno, sin duda, porque ellos se juegan la vida. Yo creo que ellos van a salir con todo, a ganar, a intentar sacar los más puntos posibles de aquí y se van a jugar la vida en cada balón, en cada pelota, en cada jugada, pero nosotros de la misma forma estamos en casa, necesitamos la victoria para mantenernos en los primeros puestos, entonces yo creo que va a ser un partido muy lindo. Ahorita hablabas de que hay cosas por mejorar. ¿Qué tanto le falta para llegar a su máximo nivel al equipo? Yo creo que esta seguida de partidos que hemos ganado nos va a ayudar bastante, porque ha habido partidos que sin duda hemos jugado mucho mejor y no se nos hayan dado los resultados, entonces podríamos entrar en esa frustración de que no se nos daban las cosas, pero a veces pasan esas cosas del fútbol que se empiezan a dar resultados, te empiezas a enrachar y empiezas a tomar confianza, entonces yo creo que siguiendo por este camino el equipo del vino. ¿A qué le atribuye, Ulises, esta irregularidad, de pronto un partido en casa, otro de visita, o cómo en Juárez un tiempo y un tiempo? Son cosas que hemos estado intentando trabajar, habíamos notado que los primeros minutos nos estaban costando, nos hacían jugadas de gol o nos llegaban a hacer gol y teníamos el partido cuesta arriba, entonces como tú dices, era mantener esa irregularidad de lo que habíamos estado demostrando aquí en casa con lo que habíamos hecho de visita, lo importante fue que se sumó de tres puntos en Juárez, por un momento se vieron grandes cosas del equipo, pero ahora hay que mantener los 90 minutos y reafirmarlo aquí en la casa con nuestra gente. Si no me equivoco, Santos es de los planteles más cortos en cuanto a cantidad, ¿les va a alcanzar para superar las expectativas o lo hecho el semestre pasado? ¿Son menos opciones de cambio en convocatorias? Sin duda, yo creo que es un gran plantel, estamos muy unidos, ustedes lo pueden ver en las fotos, en los festejos, en el ambiente que se vive aquí dentro del vestidor, así que estamos muy unidos y pensando en hacer mejor las cosas de lo que nos parece en este pasado. ¿Qué le dices a la gente para el partido del domingo? Que venga a apoyarnos, que confía en nosotros, va a ser un partido muy lindo, muy bonito, por lo que ellos están jugando y por lo que nosotros estamos buscando dentro del torneo, así que sin duda va a ser un gran espectáculo. Pues desde lo que hablabas, ¿cómo toma el plantel el hecho de que a lo mejor no le ibas también al equipo y había rumores de que el vestidor estaba roto, de que ya no querían a Guillermo y ganan y ahora pareciera que es totalmente lo contrario? Es normal, son cosas que pasan dentro del fútbol y lo que se percibe de afuera, pero dentro nosotros sabíamos el ambiente que teníamos, la confianza que teníamos en el profe y que era cuestión de tiempo en que se dieran las cosas. Gracias. 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 Gracias.